Música Hola chicos y chicas que tal Soy Pachetools y hoy os traigo un nuevo video Y hoy estamos en el segundo capitulo de Mega Baratos Y hoy os traigo una plantilla de la serie A Un equipo que os va a costar unas 6500 monedas Pero antes de empezar si queréis comprar monedas Y no sabéis donde abajo en la descripción Os dejo el link de la página que yo patrocino Donde vais a encontrar las monedas bastante baratas Vais a tener bastante seguridad y tranquilidad a la hora de comprar las monedas Y envío las monedas bastante rápido Así que si queréis comprar monedas abajo en la descripción tenéis el link Y también os quería recordar Que me podéis seguir en el segundo canal Que estoy subiendo ahora mucho NBA Se llama RupaHBTV así que bueno ahí tenéis el canal Espero que os paséis por ahí también Y veáis unos cuantos videos de NBA Y nada vamos a empezar con el video como os he dicho Un Mega Barato de la serie A La verdad es que me ha ido muy bien el equipo Lo he utilizado en primera división La verdad es que me ha ido bastante bien Es un equipo bastante competitivo Creo que lo que más destaco del equipo es que está muy compensado Así que nada vamos a empezar a hablar un poco por ejemplo por la defensa La verdad es que la defensa me parece que está bastante bien Tenemos a dos centrales como son Diakite y Juan Jesús Que son dos centrales que son bastante buenos, bastante fuertes Van bastante bien de cabeza, son bastante rápidos No sé, me parece que son dos centrales muy interesantes Ya veis aquí las estadísticas que tiene tanto Juan Jesús como Diakite Diakite ya os digo que me lo recomendó Ariane hace como un mes o dos meses Y la verdad es que es uno de los centrales más chetados del juego Y además con sombra pues va perfecto Y Juan Jesús también es un jugador muy muy bueno Y que ya veis los dos jugadores os podéis constar muy baratos Ya veis Juan Jesús unas 350 monedas, 400 Y Diakite por unas 650, 700 monedas Lo tenéis, tenéis una defensa muy buena Los laterales tenemos a Desiglio Que es un lateral que me gusta bastante Bastante corpulento, bastante alto Tiene muy buen pase, tiene muy buena técnica con el balón Además defiende muy bien Me parece un lateral derecho bastante completo Y de lateral izquierdo tenemos a Alexandro Que lo he puesto aquí porque ya sabéis que el lateral izquierdo de la serie A Es bastante escaso Tenemos a Constant pero no me termina de convencer Y elegido a Alexandro que es uno de los laterales que más me gustan del juego Igual exagero un poco pero bajo mi punto de vista A mi siempre me ha rendido muy muy bien Y por eso pues creo que es de los mejores del juego Y lo tenemos aquí con Anderson para el tema de la compenetración Y el centro del campo Bueno pues yo creo que es un centro del campo también bastante compensado Tenemos a Anderson que es un poco más el creador del juego Un poco más rápido, un poco más ágil con el balón Con un pase muy bueno Lo que no me ha terminado de convencer de Anderson Es el tema del disparo El tiro que tiene Que tiene un tiro para mi opinión bastante malillo Sobre todo muy flojo Es lo que más destaco del tiro que tiene Anderson Que es muy flojo El tiro a colocar es bastante bueno La definición y tal Pero es bastante flojo Y los porteros ya sabéis que como no tires fuerte Suelen llegar a los balones Así que bueno Tenemos también a Traoré Que me ha parecido un jugador increíble Es el típico jugador que está en todas las partes del campo Y yo creo que en un centro del campo con tres centrocampistas O con tres jugadores en el centro del campo Si tenéis un jugador de este corte Por así decirlo De esta forma de jugar Como puede ser también Ramírez o Matuidi y tal Pues es muy interesante Porque siempre ayuda muchísimo A la hora de presionar al equipo Y de cortar muchos balones Y después tenemos a Strootman Que es el app de la Roma Es un jugador que encaja muy bien en mi estilo de juego Es un jugador que tiene un muy buen pase Tiene un disparo muy bueno Es bastante ágil con el balón Lo único malo que yo creo que tiene Strootman Es el tema de la velocidad Es un jugador que no es muy rápido Tiene un ritmo normal Y ya sabéis que hay mucha gente Que el tema del que tenga un jugador con ritmo normal Y que no sea muy rápido No le termina de convencer Pero ya os digo que podéis hacer las sustituciones Que vosotros queráis O sea sustituir a cualquier jugador Por otro jugador similar Que cueste unas 350 monedas 400, 450 monedas Y así cambiar Yo siempre intento hacer el equipo A mi forma de jugar A mi estilo de juego Y vosotros si tenéis otro Pues podéis hacer algún cambio De algún jugador Y se puede quedar el equipo casi igual Y la delantera En este caso tenemos a Ibarbo Con Emegara Que es un jugador que me ha sorprendido bastante Me esperaba el típico delantero Que solo corre Que después tiene un tiro muy malo Muy malo con el balón Pero me ha gustado bastante Es un jugador Eso sí Es bastante bajito Mide como unos 70 más o menos Es un jugador excesivamente rápido Es muy 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 rápido Es difícil que le cojan Cuando tiene el balón El disparo me ha sorprendido mucho Tiene mucho mejor disparo De lo que me esperaba Y además es muy ágil con el balón Y eso me encanta En los delanteros Un delantero que tenga mucha agilidad A la hora de moverse con el balón Me encanta Y en Emegara La verdad es que me ha ido bastante bien Después Ibarbo Que decir de Ibarbo El chetado del juego también Al lado de Venteke Por ejemplo Es un jugador muy chetado Y que bueno Que decir de él Alto, fuerte Velocidad Tiro Remate de cabeza Regate Es un jugador súper completo Y súper chetado Y que os puede costar Unas 800 monedas Un poquito menos empuja Un poquito más Pero más o menos Por ese precio Y de MGO Tenemos a Emanuelson Que me parece un jugador Muy muy interesante Es de los que más me han gustado Del equipo Encaja totalmente En mi forma de jugar Y en mi estilo Muy muy ágil con el balón Se da la vuelta muy rápido Tiene un pase muy bueno Es bastante rápido también Y además tiene un tiro impresionante Me ha gustado muchísimo Emanuelson Y me ha sorprendido Sobre todo su disparo Que tiene un disparo Desde la frontal Muy muy bueno Y este es el equipo que he hecho Solo me falta el portero Que en este caso es un Mikhailov Que es un portero Que la verdad es que me ha sorprendido Bastante también Es un portero que cuesta Unas 350 monedas Y que rinde bastante Bastante bien Y este es el equipo Que me ha salido Por unas 6.500 monedas Ya os digo Que os puede salir Un poco más barato O un poquito más caro Dependiendo de si compráis Los jugadores en puja O si lo compráis En compra ya Así que nada Este es el equipo Que me ha salido Como ya os digo Os podéis cambiar A algún jugador Que no os termine de convencer Y tal Pero yo os digo Que yo he jugado En primera división Y no he tenido Ningún problema para ganar Es un equipo Bastante competitivo Sobre todo Creo que lo que me ha destacado De esta plantilla Es que es bastante compensada En todas las zonas del campo Y a mi la verdad Es que me ha ido bastante bien Así que nada Si probáis el equipo Ya me contaréis A ver que tal os ha ido Si habéis probado Algún jugador Y me queréis comentar Como os ha ido y tal Ya sabéis que en los comentarios O en Twitter Siempre me podéis comentar Como os ha ido el equipo Eso si Si hacéis el equipo Exactamente como este O muy muy parecido Me podéis pasar la foto Por Twitter Y tal y cual Y me gustaría bastante ver Pues eso Que os habéis acabado Haciendo el equipo Y tal y cual Así que nada Un saludo a todos Espero que os gusten los goles Y adiós Wristwatch Wristwatch I wonder where the time go Time go I'm carrying a time bomb Time bomb I don't want it to blow I don't want it to blow Where do you go At the end of the world I don't want it to blow My time is ticking And I'm up against the ropes Time to swallow my pride Working hard to never choke Cause my eyes are on the prize But my pocket's still on broke And I'm about to lose The single thing in life I want it most So I go hard Go hard Out of my way I bogart Failure ain't on my sonar You tripping on me Like low yard Driven by myself Don't gas me up I ain't no go car Cause I'm the jack of all trades Ain't no joke Homie Those joke cars Pass that I pass that These obstacles you crash at More weight Need more weight I'm picking up What you lack at On the road to success There ain't no fair road And no cab back But I'm fine with that One way No round trip I'm past that The clock is tick tocking And it ain't never stopping They ain't focused Not at all They ain't moving They be watching So I'm out here doing work Then I get the party popping Cause with every minute Wasting No my chances Steady dropping I feel a tick tock Tick tock When I'm staring At my wristwatch Wristwatch I wonder where the time go Time go I'm carrying a time bomb Time bomb I don't want it to blow I don't want it to blow Where do you go At the end of the road I don't want it to blow We were going hard But it wasn't hard enough We were working kinda smart But it wasn't smart enough So we quit with all the joking Started calling people's bluffs Now we polishing our ground We were diamonds in the rough Right I'm so gone Don't look back I'm so gone No need for no rear view When your past life was so wrong I'm focused on the future Like my name is L.A. Reid On these beats I comma sutra Keep it coming Till they leave So they asking me and Tim How we kill it every single Always flirting with success We ain't got no time to mingle Say our name is ringing bells Bringing heat in every jingle Till we stacking plenty chips Stack them up like they were Pringles I think I was jogging I promise now I'm sprinting No time for second guessing And I had enough Realidad difusa Haciendo menesteres Viste quien soy yo Dime tu quien eres Cobrando en papeles Denegando los placeres De hombres y mujeres Héroes de tal desafío De luchar Por su amor Pronto